Y acá estamos, otra vez en la playa de Mecochea, esta vez un poco al sur de las playas del centro y nos encontramos con uno de los cangrejos más comunes de nuestra costa, el cangrejo nadador de la arena, conocido científicamente como Ovalipes punctatus. A los cangrejos también se los llama Bicápodos, ya que tienen 10 patas y el primer par está modificado en pinzas, biológicamente conocidas como quenas. Son del grupo de los trastacios y tienen un exoesqueleto, que nosotros conocemos como caparazón, que actúa como un escudo para su cuerpo. Esta especie es comestible para el ser humano, por lo que es objeto de explotación comercial en algunos países, pero en nuestra zona muy pocas personas lo encuentran. En la costa atlántica se lo encuentran desde Cabo Santa María, Uruguay, hasta Puerto Madryn en nuestro país, pero también viven Sudáfrica, Japón, China, Australia y Nueva Zelanda. Habitan las costas marinas de las playas arenosas hasta aproximadamente los 20 metros de profundidad sobre fondos blandos o enterrados cuando buscan refugio, sin salir nunca de la ciudad. Nada gracias a que sus patas traseras cuentan con una adaptación específica para esa función, al tener forma de paletas, y con su pinza puede medir la mano de quien lo quiera capturar. Es carnívoro, se alimenta mayormente de mejillines y caracoles que habitan en las playas. Puede utilizar eficazmente como presas a todas las especies de molucos de las playas, gracias a sus pinzas, las cuales se adaptan adecuadamente a la variedad de presas de que dispone, pues le permite el aplastamiento, el corte y el plegado de las presas. A los pequeños mejillones y caracoles los aplastan, y a los mejillones más grandes los abren. La principal diferenciación sexual externa en cangrejos es la apariencia del abdomen o pleo, que es la región posterior del cuerpo de algunos trastasios, que se haya normalmente plegado debajo del cefalotórax. Acá lo vemos. En los machos es muy fino, en las hembras es ancho, y en la época de reproducción se pueden observar a simple vista los huevos debajo del pleón. Esta especie de cangrejo fue descrito originalmente en el año 1833 por un zoologo holandés. El cangrejo nadador es otro de los invertebrados que podemos ver en nuestras playas.